No, pero te estas viendo para el medio, marido. Ahora ya, mira esto. Dale, que no te maten. Obaldo, ¿para dónde vas? Viene por aquí. Está suyo. Jajaja, al mismo. No, ahora no. Lo voy a matar. Estás bien, ahí estás bien. Ah, ¿cómo estás bien? Ah, voy a pegar. No, juega ya. Calma, te vale. Tranquilito, papá. Pro, ¿cómo va esto a hacer? Necesitamos un headset. Muy duro.